No le pude cantar a mi padre, por desgracia, pues ya se nos fue. Unos versos le escribí a mi madre, y estas coplas hoy son para usted. Descendiente de en gracia y mateo, en un mes de diciembre nació. Fue buen hijo, buen padre y yo creo, ser su amigo es una bendición. Sus hermanos Cándido y Pedro, Félix, Julia, Guillermo y Victoria, con Pachito ya están en el cielo, todos ellos ya están en la gloria. Hoy levanto mi copa al cantarle, alegrarle la vida es mi azar. Con respeto voy a dedicarle, estas coplas a mi amigo Juan. Un caballero ha sabido ser, fue lo primero que logró aprender. En su mirada refleja el amor, aunque en el alma le muerda el dolor. El de su mano un día nos llevó, por los caminos donde tropezó. Llegan las tardes, los días se van, quiero cantarle a mi amigo Juan. Hoy levanto mi copa al cantarle, alegrarle la vida es mi azar. Con respeto quiero dedicarle, estas coplas a mi amigo Juan. Con respeto voy a dedicarle, estas coplas a mi amigo Juan. A mi amigo Juan. A mi amigo Juan. Gracias. 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 Gracias.